Bueno y en esta mañana, en esta mañana yo le quiero agradecer al candidato a presidente municipal por Sitácuaro Michoacán allá en el oriente del estado, Atoño Iztláhuac, el haber aceptado esta llamada telefónica para hacerle una entrevista hablar de, pues, escuchar por supuesto sus propuestas, las propuestas para mejorar las condiciones de vida por supuesto de los sitecuarenses Candidato, ¿cómo estás? Muy buen día Muy buenos días Pepe, me da mucho gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio, muchas gracias por esta oportunidad Ay candidato, pues hemos visto, te hemos visto muy activo por ahí, vemos y escuchamos constantemente, pues, tus propuestas tus propuestas para mejorar las condiciones de vida de los sitecuarenses, habitantes que desde luego han sido, y lo han dicho constantemente han sido olvidados por autoridades de los tres niveles de gobierno ¿Cuáles son tus propuestas en ese sentido? Primero, para cambiar y reactivar la economía que ha sido afectada lamentablemente por ese tema sanitario Sí, gracias Pepe, pues, nosotros hemos proyectado cien soluciones para Citácuaro hoy creemos que lo importante es reformar la administración pública, reformar el poder para poder servirle a la sociedad un gobierno que debe de dialogar mejor con todos los ciudadanos y por supuesto alentar la participación social que es fundamental el asambleísmo, el cooperativismo, entender que el poder social es fundamental para resolver los principales problemas que tenemos y un gobierno que entienda que debe dejar a lado la arrogancia y la frivolidad para dar paso a la conducción sensata de un gobierno y sobre todo de la disposición de los recursos públicos queremos que Citácuaro sea ruta y destino económico de Michoacán que aquí se hagan los negocios, aquí inicia el Estado, aquí termina Michoacán por lo tanto es que Citácuaro es parte fundamental y esencial geográfica, ambiental, recursos naturales Citácuaro debe levantar la mano no solamente por su condición de capacidad política sino también por lo que aquí se produce, por lo que somos ricos, por nuestra historia porque además aquí nació el poder tenemos ese ánimo de trabajar por una tierra que merece mejor destino, mejor oportunidades un mejor futuro, un mejor presente y es importante poderlo soñar y poderlo proyectar desde hoy con un idealismo y sobre todo con la consolidación de un nuevo tratado político del cual somos herederos, mi querido Pepe una gran herencia histórica por lo tanto los citacuarenses los citacuarenses no podemos hoy enfrentar problemas que pongan entre las cuerdas y en el paredón a la sociedad debemos de trabajar para que Citácuaro salga adelante y Citácuaro sea una tierra de más oportunidades Citácuaro es un municipio bueno, hablando de los que reactivan han reactivado la economía en todos los estados estamos hablando del tema agrícola un municipio que se ha dedicado a la producción desde antes, años anteriores al tema de los duraznos, de la guayaba y bueno, muchos temas en sí que han reactivado en ese sentido de manera importante la economía del estado pero que en últimas fechas Toño, pues se ha visto un poco afectado por el tema de inseguridad por la pandemia y por cuestiones sanitarias en lo general ¿cuál es en sí uno de los principales o las principales prioridades para Toño Iztláhuac en estos momentos para el municipio de Citácuaro? Pepe, pues yo creo que el problema de inseguridad es un problema endémico es un problema, es una pandemia precisamente que se ha extendido por todo el país y para extirpar este tipo de problemas tan severos que no es tanto un problema de policía sino es un problema de crisis de poder es necesario invertirle y apostar al desarrollo humano a las capacidades y a los talentos que hay en la sociedad es volvernos a organizar para tener un mejor destino es trabajar desde el territorio desde las comunidades desde las regiones del municipio y así poder levantar a la nación levantar a Michoacán levantar al municipio creo que es importante consolidar un proyecto de inteligencia que pueda tener resultados inmediatos un proyecto de liderazgo, de acción, de compromiso nosotros creemos que es tiempo de soluciones más que de enojos es un tiempo hoy de oportunidades hay que trabajar porque definitivamente no podemos quedarnos con los brazos cruzados buscar la reconciliación de los niveles de gobierno será esencial en una tierra tan patriótica como Zitácuaro Zitácuaro debe de pensar en cómo generar precisamente más oportunidades más empleo y ha de ser a través de las fortalezas que tiene y las bondades que tiene el campo por supuesto como lo ha señalado aquí somos primer lugar de producción de guayaba de nochebuena, de trucha y Zitácuaro está siendo muy competitivo en el aguacate pero también ha de ser en una visión de conciliación con el medio ambiente Pepe, queremos ser ejemplo estatal y nacional de conservación del agua de conservación del medio ambiente de un uso adecuado del agua queremos que en Zitácuaro precisamente se trabaje por proyectos como proyectos captadores del agua pluvial que Zitácuaro sea ejemplo de este tipo de prácticas y creo que debemos de trabajar con fuerza, con firmeza por lo que ha de venir y no atorarnos en lo que ya pasó Zitácuaro necesita abrir sus puertas abrir su gobierno y entender estas dinámicas de pluralidad y diversidad pero entender que solucionamos los problemas de inseguridad invirtiéndole más al desarrollo humano y consolidando una auténtica política de desarrollo social que esté fundamentada en la salud y en la educación Candidato Zitácuaro tiene un sector importante de su población que son las comunidades indígenas para este tema para este sector ¿cuál es la propuesta para mejorar las condiciones de vida de los indígenas del municipio de Zitácuaro, Michoacán? Quienes han dicho han sido olvidados olvidados por gobiernos anteriores Hay que integrarlos al proyecto de gobierno de Zitácuaro no a la disrupción de las comunidades hay que entender su dinámica de costumbres y de organización creo que es importante mi querido Pepe que podamos comprender que nuestros hermanos indígenas requieren un tratamiento de inclusión fundamental y ha de ser una repartición justa de los recursos Pepe es escuchar sus proyectos sus planes y que podamos dar los recursos necesarios que hoy se requieren y se exigen en las comunidades indígenas Los pueblos originarios son fundamentales nos dan no solamente las satisfacciones de las artesanías sino también son el origen de nuestra de nuestra raza por lo tanto es integrarlos en un proyecto de obra pública de buenos programas que permita superar la marginación y el atraso para que los pueblos indígenas tengan la seguridad y la confianza candidato hemos visto que pues ha sido un candidato que estás dando pelea y que de acuerdo a lo que hemos visto estadísticas de encuestas y demás pues llevas allí ocupando el primer lugar en este caso allí las preferencias por los habitantes del municipio de Zitácuaro pero también hemos visto que te han por allí querido no sé pues sembrar como luego se dice lo vimos el día de ayer pues temas de la policía el día de ayer la policía detuvo una camioneta cargada con despensas despensas que se decían por un lado pues que eran tuyas pero resulta que el personal que la traía era personal de un candidato de un candidato contrincante por allí en sí este Toño que incluso el propio candidato llegó allí al lugar a defender y a ver por su por su gente que estaba por allí siendo detenida por los policías pues son teatros montados perfecto cuando los candidatos no ganan en la batalla electoral en el territorio obviamente están buscando montar shows y hacer todo tipo de estrategias para querer revertir la situación del apoyo popular de la base social que no la tienen y pues en este sentido creo que son acciones desesperadas que anden promoviendo los candidatos ya van varias ocasiones que intentan violentar la elección creo que es una es una estrategia de pseudo candidatos querer violentar la elección y querer amedrentar y querer asustar pero no lo van a lograr Pepe y creo que nosotros nos hemos dedicado a proponer a trabajar hoy hay un proyecto de 100 soluciones es tiempo de soluciones más que de divisiones la gente hoy pasa por momentos muy difíciles como para que la arena electoral sea un mero teatro y sea un circo y sea una payasada creo que la política requiere seriedad y debemos de devolverle esa brillantez ese lustre a la política ese esplandor para que podamos solucionar los temas esenciales la economía caída el problema de la salubridad hoy se vive en México de la salud en México y por supuesto de la inseguridad y hay pseudo candidatos que promueven inseguridad lo cual es detestable y es totalmente repugnante lo que lo que hacen y que todo este tipo de acciones lo único que hacen es irritar a la población candidato algo más que agregar agradecerte Pepe siempre por la amabilidad mi respeto a tu trayectoria a tu proyecto a tu buena comunicación te mando un abrazo y esperemos pronto saludarnos muchísimas gracias candidato por haber aceptado la llamada para hablarnos precisamente de estos temas tus propuestas y lo que está pasando en este lo que se está viendo en estas últimas horas de proselitismo todavía este Toño muchísimas gracias cuídate mucho Pepe un abrazo saludos al auditorio pues él fue Toño candidato a presidente municipal por el municipio de Zitácuaro Michoacán y con